El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país. Lo que nos toca ahora es enfrentar unidos una nueva etapa que será muy difícil porque el comunismo no llega al poder para soltarlo. Es por eso que quieren imponernos ahora una nueva constitución. Estoy totalmente segura que los peruanos no vamos a permitir que Pedro Castillo y Vladimir Serrón conviertan al Perú en Cuba o en Venezuela. Que el señor Pedro Castillo solicite una medida contra un periodista y un medio al Ministerio de Transportes que va a estar en manos del Ejecutivo y que se inicie una investigación por sedición a un grupo de periodistas es una prueba de que estamos en un peligroso camino a la criminalización y la politización de la libertad de prensa. Hoy es un medio y un grupo de periodistas. Mañana este ataque puede llegar a todos ellos les digo que no están solos y que las fuerzas democráticas y la ciudadanía no tendremos miedo de salir en su defensa. Quiero agradecer a las miles de familias y personas que durante estas semanas se han movilizado en defensa de la democracia. Estoy segura que este esfuerzo ha sido muy positivo y seguirá adelante. Así como juré aceptar los resultados electorales porque es lo que la constitución manda hoy les juro que no me voy a rendir y los invito a poner en marcha una verdadera defensa democrática. El Perú necesita a todas las fuerzas sociales y políticas unidas en la gran tarea de detener al comunismo, defender la libertad de prensa y preservar la democracia. Nuestra defensa recién empieza. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos